El Domingo 4 de 1 Bueno, ya están los hermanos Castro Minérez mi campeón de desonada de uno en este momento vamos a visitar las límites centrales de las normas de Domingo 4 de 1 Buenas tardes, la conferencia de la Universidad de Buenos Aires la conferencia de la Universidad de Buenos Aires hermanos, hola usted, compañeros disculpas por presentar el concurso vamos a hacer una presentación con los hermanos Espinosa con sus hermanitas y así mismo también con la universidad de Aguay con el Domingo 3 que nos acompañe a este sistema de la Universidad de la Universidad de Buenos Aires Muchas gracias y un buen saludo Esa fue la verdad, queridos hermanos a la presentación y la palabra de intervención de nuestros hermanos de nuestros hermanos de Castro y de Nade de CONTEI quienes han sido, pues, bicampeones de la zona feroz este es un intermedio queridos hermanos no, estamos afinando todavía el Domingo para que puedan hacer su presentación con los miembros así es gracias gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!